Miércoles, 19 horas. Nacional levantará la Copa de Campeón Uruguayo en el Gran Parque Central. Disfrutá de la fiesta tricolor ante Gimnasia y Esgrima de la Plata en una noche colmada de sorpresas. Amistoso Internacional. Nacional. Gimnasia y Esgrima de la Plata. Miércoles, 19 horas en vivo por BTV. ¡Gracias!